¡Abran paso, por favor, vehículos de bomberos! Ambulancias, cisternas. Siete vehículos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios han sido afectados en Ayacucho, Lima e Ica durante actos vandálicos en las recientes protestas. Así quedó la ambulancia de la compañía 193 La Tinquiña luego de ser apedreada. Esta había llegado a la zona de expansión en Ica para socorrer a una mujer embarazada. Y este es el estado de la cisterna de la compañía salvadora número 22 tras recibir la llamada para atender un incendio en Barrio Chino. Los dirigentes dan el paso todo, pero por un lado lateral que una zona, una distancia, tira una piedra. O sea, un desatado a pesar que los dirigentes, los encargados que están, los que están al frente, que dan las caras dicen, ah, en paso, no agredir, un desatado tira. Y como saben, sucede una psicología de masa. Uno tira y comenzaron a llover las piedras. Esto está pasando en las unidades de los bomberos. Hasta habían realizado videollamadas con dirigentes y les dijeron que tenían garantías. Pero lamentablemente fueron atacados al salir llevando a una gestante. Una situación similar se dio al acudir al siniestro. Según explica el comandante departamental, intentaron conciliar, pero salieron por seguridad. De igual forma, llegan a comprender estos pobladores, los que estaban ahí al frente, dar pase a esta máquina de agua, el cual da el pase y por ahí sale uno corriendo al lado y apunta para acá. Un bombero fue herido con las esquirlas en el ataque. Lima también lo vivió el 19 de enero, cuando fue atacada la carrocería de varias unidades. En el caso de Lima también tenemos algo de cuatro vehículos de lucha contra incendios, así como vehículos auxiliares. De igual manera tenemos una autobomba en la región de Ayacucho, donde fue afectado ya el 15 de diciembre. El comandante Telenta recuerda lo que vivieron al atender el siniestro registrado en la casona Marconeli, en medio de las manifestaciones del 19 de enero. Emergencia que él mismo atendió, y en la que tuvieron dificultades para avanzar desde las inmediaciones del hospital Revaldiati en Salaberry hasta llegar a Cercado de Lima. Incluso tuvieron que identificarse frente a algunos grupos de manifestantes. Ese es el llamado que se hace también a aquellas personas que por favor brinden las facilidades a los miembros del Cuerpo de Bomberos. Lo que único que buscamos es atender a aquellas personas que están solicitando nuestra presencia. Reiteraron que no se trata de todos los manifestantes, sino de algunos grupos que han generado estos momentos que esperan no se repitan.